Los 81 años de la gran presentadora de televisión española, María Teresa Campos, empiezan a pasar factura en su estado emocional y salpican a su entorno más cercano, como es el caso de Terelu Campos. La hija de la presentadora compartió sus emociones en su blog, con una profunda tristeza. Me pone muy triste que mi madre no disfrute de las vacaciones en Málaga, fue el título que la columnista de lecturas publicara en su espacio semanal, en el que comenta intimidades de su vida y algunas exclusivas de la prensa rosa. Con la sensibilidad que la caracteriza Terelu Campos empieza su relato confirmando que sigue en Málaga, pero que a pocos días tendrá que regresar a Madrid porque no soporta ver el estado de salud de su madre. Me da mucha tristeza porque no veo que mi madre disfrute aquí. No sé el motivo, pero hay veces que pienso que le debe pasar algo con esta casa. La columnista y colaboradora de televisión también recuerda las vacaciones maravillosas que pasaba con su madre, cuando ella disfrutaba del sol, la arena y los paseos alrededor de la costa del sol. Hoy, cuando esos recuerdos son muy lejanos, Terelu Campos comentó que, a pesar de esta situación, intento animarla para que bajemos a la piscina de la urbanización para que se dé un baño. Sin importar la ola de calor en la ciudad de Madrid, Terelu Campos detalló que las condiciones físicas han cambiado mucho para su madre y ante esa razón, decidieron volver rápidamente a la capital, sin importar que se rompiera la tradición de los días anuales en Málaga, para disfrutar del verano. En toda esta situación de agotamiento y movilización en vano para que su madre disfrutara del verano en la región andaluza, la colaboradora de Sálvame Deluxe también recordó que su apoyo emocional más fuerte en estos momentos es Lula, la perra que levanta el ánimo de María Teresa Campos. Es curioso, porque Lula también nota el cambio de estar aquí. Está rara porque de pronto quiere comer y luego se le quita el hambre. Creo que se mimetizan la una con la otra. Lula, la perra que levanta el ánimo de María Teresa Campos Lula, la perra que levanta el ánimo de María Teresa Campos. Lula, la perra que levanta el ánimo de María Teresa Campos.